Último segmento de moda, lo compartimos. Sus tendencias de moda urbana con un adelanto de vacaciones y algo de fiesta es lo que presenta Azucena Costa desde su local, que trae en exclusiva la franquicia de Sabrina. Vemos a Lucrecia exhibiendo un conjunto de estilo náutico que se armó con el pantalón de jean chupín, con remera, con estampas navi muy actual, al que se le incorporó un lindo pañuelo. Y si refresca, se hace infaltable el cardigan de hilo de la misma tendencia. En el caso de Elena, la propuesta incluye este pantalón capri de gabardina gamusada en la gama del azulino, que es el complemento perfecto de la remera de seda fría de vanlon de cuello polo, que acompasa rayas celestes y blancas. El accesorio de moda le imprime un touch de originalidad a este conjunto clásico. En esta nueva pasada, Lucrecia luce una prenda muy versátil que puede llevarse como babucha o como falda. El conjunto se armó además con este chaleco de viscosa y lycra en tonalidad gris plata con vivos de encaje negro. El strapless en primer plano, con cinto ancho de paillette definiendo la cintura. Última pasada de Elena, exhibiendo un vestido de encaje color natural con forro a contratono estilo Jackie, que se complementa fiel a esta tendencia con el saquito de hilo en tonalidad rosa pálido. Los accesorios dorados le otorgan el glamour necesario a esta creación. Detrás de cámara, asistiendo a las modelos, María José y Alfonsina, con la coordinación general y el asesoramiento de moda de la señora Azucena Acosta.